Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, que lo hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorado No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena, solo dime Pígame lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Por si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa, cómo te voy a olvidar yo a ti Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo, sí señor Por ti mujer Salud Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime El castellano Y así se fueron las you termino, bailando sola Y así se llevaba Bueno, así se fueron las has ito años Así se fue que el 現 y